O sea, tenemos que tener la pistola en la cabeza para que podamos ponernos a laburar. Vamos, vamos, espere un poquitito, espere un poquitito. Para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino invocando la protección de Dios, fuente de todas razones y justicia, proclamamos para todos los hombres del mundo, y así llegó mi abuelo Mazzarandani, escapado de la Primera Guerra Mundial donde era camionero, y donde había visto pedazos de sus compañeros que la noche anterior habían estado charlando, tiraban en el suelo, y que vinieron acá, hicieron el centro firulano, y vinieron los otros, hicieron el sirio libanés. ¿Y después qué pasó? Vinieron de sufrir, hicieron un país. O sea que hay que sufrir para poder crecer. Ah, mirá vos qué. Entonces nosotros que somos unos... Bacanes. En carnaval carioca, no vamos a hacer nunca nada. No, usted tiene una visión sadista del progreso. No. Tiene una visión sadista del progreso. Vos para progresar tenés que sufrir, no trabajar, estudiar, y escucha una cosa, así se ríe. Usted recorre la provincia de Santa Fe por el lado del Paraná, y viene de Elbecia. No le creo. No, viene de Elbecia. Sí. ¿Está? O de más arriba, de San Javier viene, pasa por toda la costa, por Sauceviejo, por Corona, todos están pescando y son empleos públicos. Se va del otro lado. No, pero usted ya entró del rato. Déjeme terminar la idea. Entró del lado de la discriminación. ¿Qué tiene que ver? Se viene del otro lado del oeste, de la zona de los Pia Montese, Montes de Oca, Carlos Pellegrini, El Trébol, Sastre, San Jorge. A la noche, a la noche, está toda la luz apagada, porque al otro día hay que laburar. Rafaela. Es fácil. Es que labura. Que tiene concepción de laburo, labura. No, 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 no